Jueves 31 de octubre, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de... ...Faisanes y Grouses en el Reino Unido y los Ives Alpinos de Maslana. En primer lugar, ponemos rumbo a las Islas Británicas para practicar ojeos de grouses... ...y tiradas de paisanes en los que veremos abates de todo tipo. Pero no se queda ahí la cosa, después viajaremos hasta Italia, concretamente a la zona de Maslana... ...para conocer más sobre el emblemático Ives Alpino. Imágenes espectaculares y paisajes únicos nos esperan en esta jornada de alta montaña. Será aquí, en Cazavisión.